Bueno, y se separó Ricky Martín. Sí, ahí que lo estamos escuchando, qué bono, divino. A ver, seis años estuvo casado, ¿no, Alexis? Seis años casado. Por civil, por civil. Con papeles, con todo. Con papeles, con todo. Sí, 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 pero la relación es un poquito más larga, por supuesto. Se conocieron por Instagram, él buscaba... Joan Josef es el novio, marido y ahora expareja de Ricky. Se conocieron cuando él estaba buscando obras de arte por Instagram y encontró una que le gustó, investigó al artista y el artista era justamente este chico de origen sirio que se casó con Ricky Martín y que tiene en común cuatro hijos, ¿no? Tiene, ah, cuatro. O sea, dos juntos más los dos que tenía Ricky antes, claro, exactamente. Y ahora qué pasará, ¿no?, con el tema de los chicos. Totalmente, bueno, Ricky mandó un comunicado a la revista People. Ahí justamente contaba la separación, contaba que intentaría en el futuro que ellos siguieran unidos por los hijos. Que hay amor, que se quieren, que son amigos, que la relación de pareja se terminó, pero que la idea es que puedan seguir criando a sus hijos juntos y puedan mantener esta relación, ¿no? Por supuesto, ya hacía rato que no se los veía juntos, hacía más de un año que no se los veía juntos. Ah, entonces quizás están separados hace bastante tiempo y no se supo. Quizás esto no es reciente, quizás esto ya venía y ahora decidieron contarlo. Pero por lo menos un año que no se los veía juntos en ninguna alfombra. Pero había una tercera persona o algo, eso no se sabe nada todavía. Lo que sí, por supuesto, Ricky ha tenido algunos problemas legales que ha tenido que solucionar con un exsobrino que lo acusó de abuso. Ay, sí. ¿Te acordás que también tuvo un problema con una representante? Sí. Bueno, y quizás estos problemas legales, que ahora todavía continúan, porque Ricky está demandando a la gente que lo acusó, quizás también pudo haber hecho un poco de mella en la pareja. No se sabe. La verdad es que no trascendió. Pero lo que sí está claro es que esta pareja se terminó. Lamentablemente parecía una pareja súper consolidada, pero bueno, lamentablemente se ha terminado. Seis años entonces. Seis años casados. Seis años casados. Pero... Se conocen desde el 2015. Claro. ¿Qué edad tienen los chicos, más o menos? Los más grandes y esto. Los más grandes ya son adolescentes. Adolescentes. Sí. Y los chiquitos son chiquitos. Son muy chiquitos. Todos por vientes subrogados, ¿no? Sí, sí, sí. Recordemos eso también. Sí. Y hay que decir que en algún momento plantearon una... Es muy loco, porque en algún momento planearon hacer una boda de nuevo. Ellos querían volver a casarse con la familia de él, porque la familia de él no pudo venir porque estaban en Siria y fue en pleno gobierno de Trump, en donde había trabas para que vinieran. Así que ellos planearon una boda de cuatro días, que estuvieran los cuatro hijos. A lo grande, grande. A lo grande, grande. Y todo eso quedó truco, ¿no? Gracias.